El Instituto de Capacitación para el Trabajo en Quintana Roo estará capacitando a los trabajadores de la construcción y el transporte que estén en el tema del Tren Maya para brindar un mejor servicio durante los trabajos que se realicen en la obra y después en la culminación. De acuerdo a Alejandro Alamilla Villanueva, director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Quintana Roo, este mecanismo es necesario para mejorar y eficientar todos los sistemas para este proyecto emblema de la federación como es el Tren Maya. Los temas de necesidad que hemos encontrado son de los operadores de camiones, sabemos que ahorita los bolqueteros están trabajando sobre el proyecto y algunos más involucrados en los dos temas y algunos nos preguntemos, bueno, pues cómo van a capacitar estos operadores, pues acuérdense que hay temas de prevención de señalización mecánica básica, el tema de operación en el cual tienen que llevar a cabo algunos temas que envuelven la prevención de seguridad. Entre algunas cuestiones programáticas que estamos realizando para adaptarlo y que ellos tengan toda esta capacitación para desempeñar mejor sus labores. Yo creo que es importante por todo lo que envuelve, si de por sí Quintana Roo tiene una dinámica importante en tema de turismo, en un estado donde llegan demasiadas personas y que convergen aquí, pues todo lo que envuelva el Tren Maya y la proyección que va a venir, tanto en alimentación, tanto en otro turismo que va a venir, que es un turismo alternativo administrativo, recordemos que también yo considero que las licenciaturas e ingenierías van a ir enfocadas en temas de mantenimiento, pues también tienen que llevar ciertas capacitaciones y es donde nosotros nos estamos sumando. El ICAT será pieza fundamental en estos procesos de capacitación, ya sea en el tema de señalética y manejo de unidades pesadas, hasta posterior, con la gente que se dedique al tema del turismo que estará llegando a este proyecto, el Tren Maya, en el sureste mexicano. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.